Estamos aquí en Puerto Velo, así es, ¿verdad? La Guaira. La Guaira, la Guaira, ese es el capitán, ese es el capitán de la isla de Gilligan. Oye, mi hermano, ya estamos aquí montaditos en la Guaira esta. Aquí está el capitán, mira Carmen, saluda Carmen, esta es Carmen. Y esta es la Marquea, Cecibel Rivera, Segovia. La Marquea. Oye, mi hermano. ¿Tienes seguro? Yo sé acojarme mejor, te voy a ir por pedo un pulo. Mamá, pero ¿dónde? Ya, 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 ya pasó, pasó, ya le pusiste el pie, ya no hay nada que hacer. Ay, no, Romero. ¿Qué le dañe? Mueves, eh. Bueno. Bueno. No, señor, ven, 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 ahí.